cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá muchas gracias su entusiasmo y su emoción no pueden ni deben de caer si razones realmente objetivas y de peso no permitieran la realización el cierre del negocio su emoción y su entusiasmo no deben de caer en lo más mínimo la puerta debe quedar totalmente abierta hacia futuras ventas con este mismo cliente el involucramiento emocional con los clientes permitirá negocios y más negocios cierres y más cierres al verdadero profesional de las ventas este espacio este programa que dirige ley martín y en el cual colaboró hace varios meses lo escuchan muchísimas personas dedicadas a las ventas y de hecho todos somos vendedores vamos a repetir esta lectura y este concepto su entusiasmo y su emoción no pueden ni deben de caer si razones realmente objetivas y de peso no permitieran la realización el cierre del negocio su emoción y su entusiasmo no deben de caer en lo más mínimo es decir la persona no compró pues no se amargue la vida que otro día comprará la puerta debe quedar totalmente abierta hacia futuras ventas con este mismo cliente el involucramiento emocional con los clientes permitirá negocios y más negocios cierres y más cierres al verdadero profesional de la venta en una oportunidad leí un enfoque sobre el tema de las ventas que me pareció supremamente interesante y vea lo de esta forma supongamos que un vendedor se gana 200 mil pesos por cada venta que haga supongamos y para lograr una venta debe hacer 20 intentos el vendedor se gana 200 mil pesos de comisión por cada venta que hace pero para hacer una venta tiene que hacer 20 intentos vea este enfoque tan interesante vea lo de esta manera vea que por cada no que le dijeron es decir por cada de esos 20 no se ganó 10 mil pesos porque al final le dijeron sí y se ganó 200 mil entonces cada no le significaron 10 mil pesos de ganancia siga buscando no porque en cualquier momento llega el sí oportunidades las oportunidades se multiplican cuando se aprovechan y se mueren cuando se dejan pasar y hay un escrito de una periodista que se llama natalia díaz brochet del periódico el tiempo en su edición digital y enseña cosas bien pero bien interesante sobre el tema del orden conservar sólo lo que nos hace felices el principio para ordenar todo esto se basa en una japonesa que se llama maricondo famosa por su método para organizar soy maricondo y mi misión es despertar felicidad del mundo por medio de la limpieza ese es el lema de la reconocida organizadora japonesa la gurú del orden que se hizo famosa con su primer libro la magia del orden publicado en el 2011 todo un éxito editorial que ha vendido millones de copias en el mundo y ha sido traducido a más de 40 idiomas oiga es increíble que a una señora se le haya ocurrido enseñar cómo ordenar y haya vendido millones de copias de sus libros lo que pasa es que esto es crucial porque el desorden adicionalmente enferma el desorden enferma la felicidad después del orden es otro libro luego vino su canal en youtube con miles de seguidores y ahora llegó a la plataforma de la moda netflix con esa misma frase se presenta en el primer capítulo de la serie a ordenar con maricondo ocho episodios en los que ayuda a parejas familias y personas solas a organizar sus caos según el método con maricondo que ella misma ha creado y cuya base principal es la forma de doblar y guardar la ropa así como la filosofía que le imprime sólo quédate con lo que te da felicidad es bueno que busquen youtube a este especialista en ordenar para que ordene mejor yo por ejemplo manejo muchos papeles muchos documentos muchos libros y a veces se me desordena todo se me desordena el escritorio pero a mí francamente me encantan los espacios ordenados y soy desordenado pero me gustan los espacios ordenados y ordenó y vuelvo y desordenó pero bueno algún día voy a ordenar cuando tenga un espacio más grande para que siempre reine el orden en el sitio donde vivo en la oficina donde trabaje mire yo hago algo que es bueno que los oyentes conozcan un poco de las personas no como conferencista que soy viajo permanentemente estoy en cali medellín barranquilla san andrés cartagena en el departamento del huila en montería en cincelejo a veces en quito en guayaquil y normalmente yo me hospedo en el hotel que los clientes escogen a mí me llama una empresa de cali me dice quiero que haga un seminario de hablar en público dos días viaje y yo le busco el hotel y yo llego y me están esperando en el aeropuerto y me llevan al hotel muchas veces son hoteles realmente hermosos a mí me encanta el ambiente de los hoteles y a veces llego a unos hoteles tan lindos y tan especiales que yo llego a la habitación con mi maleta y lo que hago es que no abro la maleta sino la guardo completa en el closet y pongo el porta vestidos también en ese closet prefiero no desarmar la maleta por lo menos durante una hora una hora y media para poder ver ese espacio hermoso y ordenado que son los hoteles luego de que disfruto de ese espacio tan ordenado y tan lindo abro la maleta y por supuesto que trato de dejar todo de la manera más ordenada posible porque me gustan mucho los espacios ordenados pero manejo tantos documentos y tantas cosas que a veces me desordena pero vuelvo y me ordeno sin ser psico rígidos tengo colegas y amigos que son psico rígidos en el tema del orden bueno continuemos con el artículo para lily ramírez de get simple organizadora profesional la serie se sintoniza con un momento clave en las personas es comienzo del año y la gente quiere poner su casa en orden es la época en la que más trabajo tenemos los organizadores dijo lily ramírez ordenar no se trata de que todo se vea bonito tener las cosas en su lugar hace que todo lo encuentres en menos de 30 segundos facilita las rutinas como vestirse ahora tiempo que se puede invertir en otras cosas y reduce el estrés agrega ramírez oiga todo lo que se logra con el orden hace que todo lo encuentres en menos de 30 segundos facilita las rutinas como vestirse ahora tiempo que se puede invertir en otras cosas y reduce el estrés dice ramírez de acuerdo con liliana garabito de organiza todo también organizadora profesional el depósito es tal vez el lugar más caótico porque no está a la vista y la gente mete y mete cosas y empuja y cierra la puerta y no lo vuelve a mirar sin embargo los clóset la cocina y el cuarto de los niños son los que más preocupan a las personas las dos expertas conocen la metodología de condo y rescatan un aspecto fundamental de ella su método de doblado vertical para la ropa hacer pequeños rectángulos porque da más visibilidad al contenido de los cajones o espacios en los que se tengan prendas como camisetas medias calzoncillos y ropa interior le insisto por favor vaya youtube y vea vídeos de condo del orden condo ya le di el nombre y ahí va a aprender muchísimo sobre el orden y francamente el orden da felicidad y tenemos que hacer todo lo que nos haga felices continúe el artículo dice que esto te permite saber que tienes para usar y que lo tienes disponible todo cuando apila las cosas casi nunca se usa lo que está más abajo y terminas poniéndote las mismas dos o tres cosas siempre según la misma comar y en su libro la magia del orden en la edición ilustrada al doblar la ropa te caben entre dos y cuatro prendas más que si las cuelgas o a pilas de acuerdo con la gurú japonesa la mejor forma de organizar una casa es por tipos de objetos y no por espacios organice la casa por tipos de objetos y no por espacios y propone empezar por la ropa luego los libros los papeles desde folletos apuntes y revistas hasta documentos y manuales para seguir con lo que ella llama como no cocina baño depósito maquillaje cables y dis objetos varios entonces ya sabe que lo primero y por último lo que tenga valor sentimental fotos cartas recuerdos y peluches entonces son recomendaciones de especialistas en este tema que es trascendental porque porque da felicidad hay que organizar por categorías ropa libros papeles no por habitaciones o lugares de la casa así que el primer paso es sacar todas las cosas de una categoría de cada rincón de la casa y apilarlas en un solo lugar la cama el piso o un salón como la idea es comenzar con la ropa hay que sacarla del closet el armario el otro cuarto etcétera la gente se sorprende con la montaña de cosas que tiene incluso encuentra prendas sin estrenar dice lily ramírez el closet u otro lugar puede estar caótico pero la persona no se da cuenta porque se acostumbró pero ver todas las cosas apiladas mueve a tomar la decisión de salir de muchas de ellas agrega liliana garadito paso número 2 descartar y conservar almacenar no es una solución para el desorden lo que hay que hacer es descartar elegir con cuáles cosas quedarse y cuáles no para hacer esa selección la clave según condo está en conservar sólo aquello que nos hace felices para eso recomienda tocar la prenda u objeto y sentirlo si no pasa nada si nos trae un mal recuerdo sale si nos proyecta un sentimiento o emoción agradables se queda la idea no es argumentar sólo lo usé una vez es que me lo regaló fulano sino sentir las expertas agregan si no lo usas no lo amas entonces bótalo condo pide o dona lo mejor hay gente que lo necesita condo pide que nos despidamos y agradezcamos a esa prenda u objeto el haber estado en nuestra vida donde lo que descarte doblar y guardar lo que nos hace felices para mar y condo es mejor doblar que colgar al tocar tus prendas con las manos les transmites tu energía predica su propuesta es hacer rectángulos con las prendas para luego guardarlos estilo archivo que permite ver que tenemos con este método que creo asegura no se arruga la ropa las arrugas son por presión no por el número de pliegues si guarda las prendas una al lado de la otra no se arrugan fácilmente porque no hay peso como cuando se apilan las prendas demasiado rígidas para doblarse van colgadas como chaquetas y abrigos en el caso de los papeles use sólo tres carpetas para revisar recibos por pagar recibos para cuentas de gastos etcétera para guardar contratos pólizas y otros para lo demás excelente artículo de natalia díaz brochette editora del periódico el tiempo un gran abrazo para ella quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe mi correo electrónico es conferencista germán díaz arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro ley martín agradecimiento especial a nuestros oyentes desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa